Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Overlord, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, que fue el primero, despertamos y nada, simplemente estamos despiertos y hay que hacer más cosas. ¡SALVE! ¡Vegáis! ¡SALVADOR DEL NÚCLEO VITAL! Vale, pues ¿qué habrá que hacer ahora? ¿Cuál es la siguiente misión? No sé cuántas núcleos, vale, a ver, a ver. Llévate una querida a la torre, viste a Harana, ah, es verdad, una querida. ¡El más sabio maestro! Vale. ¿Aquí? ¿La prisión? Tenemos que llevarnos una querida, o sea, tener una mujer, una esclava, una raptar, una... ¿Se verán tetas en este juego? No creo. Vale, eh, había por aquí, ahí había minions, pero probablemente más adelante haya, así que luego los cogeré. Y bueno, vale, hay medianos, vale, pues probablemente sí que necesite los minions. Sí, 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 nada más, hace falta sin duda, vaya. Puedo matarlos, por eso me van a quitar mucha vida. De hecho, no, no puedo, o sea, yo soy, yo solo soy muy débil, eh. El, el Overlord solo es muy débil, necesita minions. Bueno, es la gracia del juego, ¿no? Si no sería bastante sin sentido. Bueno, bueno, liberamos a los esclavos y todo eso. Vale, vale, aquí había. Lo que no me acuerdo es cómo se se acaban. Vale. Ah, tú suicídate. Bueno, mi bien. Por mi bien y mi poder. Hala, vámonos. Este es un hobby también. ¿Han matado a uno? ¿En serio? Madre mía. Ah, no, vale. Bien. Yo, yo, son medianos, pero medianos hobbits. Así que son hobbits. De hecho, en inglés probablemente sean hobbits. Pero los hobbits siempre han sido apacibles y gente tranquila. No sé por qué hay cadáveres. ¿Estos hobbits? Para mí. Están durmiendo, creo. Pero eso no... Vamos. Yuhu. La cámara es muy mala, ¿eh? O sea, siempre estás con esta vista de la nuca y moverla es dificilísimo. O sea, dificilísimo. Responde muy lento el movimiento de cámara. O sea, así, no sé. Muy raro. Además, es que es eso. Mirar así no te sirve nada. O sea, cuanto más terreno cubras. Cierto, es que así terminas haciendo una vista desde arriba. No sé, es muy raro. Podría ser peor. Ah, mira, hemos abierto atrás. Ah, oh, entonces. Entonces, ¿dónde es? ¿Por arriba? No sé dónde es. No sé, no sé por dónde... Ah, espérate, sí. Eh, había un... Es que esto de que no haya mapa ni nada, tío. Mapita o algo que te señale a dónde hay que ir. Abrimos esto. Que matamos al orco. Puedo pensar que era por ahí, que por aquí había algo. Pero es que no hay nada. No sé, vamos a volver. A ver. Habrá que ir a otro lado. El portal de orientación me dejaba ir aquí, ¿no? A la prisión solamente. Pues no sé, a ver. Bienvenido. A lo mejor toca hacer algo más. Esa es la harana. A ver, aún este que es harana. Es que no, no sé dónde... Si hago, o sea, si hago así. No, es que no sé... No sé dónde está Harana. No puedo hablar con ese tío. De calle es pesado. Me cago en la hostia. No sé, a ver. Supongo que será por ahí, ¿no? Por donde terminé la anterior, pero... Pero no sé dónde... Vamos a la prisión esta. Es que arriba sale... No, no, espera, espera. Es abajo, es abajo, que hemos matado a los hobbits. Vale, que por eso nos sale que hay dos misiones. Vale, no es aquí, es abajo. O sea, es lo de las colinas del no sé qué. Que había un pueblo que dijeron, mata a los hobbits. Entonces ya me van a dejar entrar. Eso será Harana. Si se oye, me molesta. Me da miedo que se oiga mucho el ventilador. Bienvenido. En el anterior episodio se oía poco mi voz aquí. Colinas del sosiego. Y sale lo de al lado, las dos del este. Intuido que esas dos son que... Que es ahí donde... Donde tal, no sé. Me había supuesto que era donde acabáis, pero bueno. Sí, esto era Harana. Bueno, supongo que esto era Harana. Vale que esto sea Harana, ¿eh? Me cago en tal. ¡Bien! ¡Nos ha salvado! ¡Los muchachos han vuelto sanos y salvos! ¡Buen trabajo, Lord! ¿Me quitáis esto de en medio o cómo va el rollo? Vale, no quería destruir vuestras carretas así sin motivo, pero no sé. ¡Tío! Da gusto ver a la gente divertirse para variar. Están desatados, ¿eh? Ya es. En Rubodia me llaman Archibaldamius Clodoaldo Doroteo III. Pero... Pero por aquí la gente me conoce como Archie. ¿Archie? ¿Archie Valdanius ha dicho? Madre mía. Lo hemos pasado mal. ¿Qué nombre? Los medianos saquearon casi todas las granjas y todos se presentaron en Harana, en mi casa. Pero que son hobbies de mierda. Me eligieron alcalde. Tenía bebida, sí. Pero nada de comida para ellos. Pero si son hobbies. Los hobbies son súper apacibles. Necesito... Eso no se enseñó el viejo sanito. Caballeros valientes para recuperar la comida que nos robaron los medianos. Su aldea está al este. Seguro que la tienen allí. Madre mía, pero qué problema. Ayúdanos a llenar la tripa y se te llenarán los bolsillos. No sé si me entiendes. No hay problema que tenéis con los medianos, tú. Busca la comida, pero me voy a dejar a él. Vale. Vamos a dar primero una vueltecita así por el pueblo. A ver si hay algo que pueda hacer o algo. ¿El tonto este sigue pegando a las...? Claro que sí, mi campeón. Son muy listos las cosas estas. Por aquí huele a mediano asado. Jope, qué asco. ¿Os los coméis? Pedazo de locos. ¿Os coméis a los medianos? Recuerde, señor. Nunca se fíe de alguien que le llegue a la entrepierna. ¡Ay, Dios! Esa frase es muy mal interpretable, colega. Uy, tropa, nos habéis ahorrado un buen trabajo. Es un pueblo grande, pero no parece que haya nada que pueda hacer. A lo mejor puedo cargarme a todo el mundo de aquí. Me cargo a todos los humanos. Bueno, yo no entro por esa puerta. ¿Eh? Esto es lo de mana. No hay nada en el pueblo, nada que pueda hacer, nada con lo que pueda interactuar. Aparte de las fuentes. Es que claro, tienda de armas no, porque no se te mejoran las armas ni nada así. Voy a hablar con el posadero, a ver. Es el pueblo más aburrido, ¿no? Será mejor que te ocupes de ese merdi. ¡Que te calles! Eso es mediano. El castillo de Jaana está asitiado. Está ardiendo. Eso seré el cielo que corrieron por el aire. La mujer nos dijo que corriéramos. Yo salí corriendo y no miré atrás, ni siquiera cuando empezaron los gritos. No sé si los demás se salvaron. Vale, tenemos la de los hobbits y esta, ¿no? No pienso volver allí nunca más. Estrucción del castillo de Jaana, venga, vamos a tope a poner el castillo. Descubre más secreto a la mujer y misteriosa. Apostamos que va a ser nuestra amada. Nuestra querida. Ahora, vámonos. Sí, por ejemplo. En vez de hacerlo de los hobbits, vamos a hacer esta. Parece que son ambas así principales, ¿no? Lo que no sé es si soy suficientemente fuerte. Supongo que sí, porque... Ni mil medianos podrían causar tantos estragos. Esto me huele a magia y eso nunca es bueno. Señor, creo que debería seguir investigando. Claro que sí, hombre. No es que pueda hacer otra cosa, ¿no? Estos son malos, estos bichos. Pues sí. Vale, muy perdido, minions. Ah, bueno, no, están ahí atrás. ¿Dónde están? Madre mía, pero ¿cómo se me desconcentran los minions, tú? Se están matando a escarabajos. Venga, hombre. Falta uno, vale, no están todos. ¿Cómo se me desconcentran, eh? Ahora sé cómo se siente Gru. Es el de mi villano favorito. Es que van a la completamente la suya, tú. No les voy a mandar ya por las cucarachas. Es que se me tiran media hora con ellas. Ah, y tampoco tiene más. Esta sí. Esta sí que es grande. Con las cueñicas, no hace falta. ¿Debe de doler? Ah, claro que sí. Pues la vida vale una poca mierda, eh. Los minions no... Ya te da un... Juego, juego, para ti. Dame, dame, dame. Hazme bolitas. No es por aquí. No es por aquí. No es por aquí. ¿Por ahí? Por ahí. Pensaba que eran ovejas, estas cosas. Son jarras. ¿Qué leches? ¿Y por aquí he venido? Madre mía, ya me he perdido. ¿Esto? No, esto no es un camino. No, ni de coña. Ay, Dios, que me pasa en este juego que me pierdo. Es que no identifico bien lo que... Camino por el que puedo ir, camino por el que no puedo ir. No es muy identificable, la verdad. ¿Por aquí? No. Es que, es que llegas aquí y aquí no hay nada. ¿Puedo cortar el árbol? No, no entiendo. Que me... Que me pierdo, tío. ¿Por dónde es? Hay que matar todos los cucarachos. ¡Muerte, muerte! ¡Muerte, muerte! No veo, no veo para qué. ¿El fuego? Es que he visto el fuego, pero no veo como... Como atravesarlo. ¡Qué rabia, tío! Me da rabia no saber por dónde es. ¿Por aquí no he ido? No, por aquí sí que he ido. Hay dinero, entonces tendrá que... Podrás comprar algo. A lo mejor... Prendiéndole fuego a algo. Es que no sé. Uy. No, no, no. No sé. Está esto. Pues que ellos no pueden cruzar. A lo mejor necesito un hechizo de agua o algo así. A lo mejor necesito un hechizo de agua. Y no puedo hacer esto todavía. Pues qué raro. No me han dicho... No, calla. No me han dicho que no pueda hacerlo. Bueno, pues no sé. Voy a hacer lo de los hobbits. A lo mejor es eso. Me falta un... Algo para venir por aquí. No sé. Vamos a hacer lo de los hobbits. Es que no hay nada. Yo no he visto nada. No he visto... No he visto ninguna forma de... Es el mejor héroe. Hasta tiene su propio ejército. No he visto ninguna forma de pasar. No os puedo comprar nada a nadie. Es que no... No sé. Es que seguro que este juego es más simple de lo que yo creo que es. A nadie le importa que rompa esto. El juego es más simple de lo que yo creo que es. Pero no sé. Esto me faltan cosas. No consigo librarme del olor a mediano. No sé, tío. ¿Están en venta esos seres? No. Sí. Bueno, sí. Son infinitos. Si me pagas por ellos, son infinitos. Ganaría dinero infinito, ¿no? Ahora, vamos a por ellos. Vamos a coger las armas, ¿eh? Esas cosas. Oh! Y siquiera en piedras. Te quedan... Ma! Oh! Ah, no sé. No explico. No! Seas lo que seas Eso brilla Espera algo, tengo que llevarlo a la... Tengo que llevarlo al portal ¿En serio? Ah no, lo llevan ellos al portal más cercano, ¿no? Eso decían Vale, ese es otro atajo Vale, abrían esto Y aquí habrá un... No respawnean los enemigos, parece Como tampoco hay sistema de nivel, pues tampoco hace falta No respawnean, parmean Vale Ahora a lo mejor me dan Poder de agua o de congelar O algo así Estos van automáticamente al más cercano Vamos a seguirle ¿Dónde estáis yendo, colegas? No cago en la puta Estáis volviendo al inicio ¿Eres bastardos? Todo el camino de vuelta, ala Joder, no sea para ver que naices es esto Este conjuro ralentizará a los enemigos y le dará más tiempo para aniquilarlos ¡Barduzcos! Vale, pero como... Pero... Pero a mí eso... Pero eso de qué me sirve, o sea Con la he lanzo fuego, pero como cambio de conjuro No me lo han dicho en ningún momento, ¿no? Eh... juego... No, controles quiero No, no sé Cambiar espacio guardado, no 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 sé No, como uso el hechizo ese de lentitud Es que no sé cómo... Estoy probando a pulsar teclas, pero no se cambia Es que no, nunca me han dicho ninguna tecla para cambiar el hechizo Vosotros me sonáis, cabrones Yo por aquí he pasado, eh De verdad, me pierdo mucho en este juego Y se supone que es súper lineal Vale Por ahí, por ahí Es muy lineal, pero yo me pierdo un huevo Pero el que lo usa de esa magia Eh, pero si... Madre mía, pero si es una casa hobbit Es que son hobbits Completamente, o sea Tienen descaro Vale, casa hobbit, ¿no? No, no, no es lo de vida No es lo de ganar vida Ah, no sé No sé ¿Dónde ha ido ese? Bueno, no sé Se ha ido A romper cosas Acuérdate de la fiesta, hombre Ya, ¿no? No vayamos a perdernosla ¿A matar gente? No sé, tío A lo mejor es porque es difícil Pero hay cosas que este juego no me está explicando Es que ahora yo Ah, querría ralentizar a... Uy, no puedo ir a por... Vale, ahora Vale, entonces voy a darle la paliza al tonto este Quiero Madre mía Me mueve y todo Uy, se me está andeando piedra Espérate que estoy Estoy en la mierda Volvemos Retirada Individuos Bueno, me han matado al orco ese, ¿sabes? Tampoco Esto es de vida, ¿no? Sí, míralo Ah, no Es que no es de vida Sí, pues me voy a reír ahora Si tengo que Pasármelo así Voy a morir Ay, me cago en la leche ¿Dónde sabes tú? Voy a morir Puedo mandar a los minions solo y yo echarme para atrás Pero mira esa vida, o sea, voy a morir No puedes comer ni nada así, ¿no? No, es que... Pues los mando a ellos, ¿sabes? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Hala! ¡Amagad! Sí, 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 vosotros, yo no, ni me voy a acercar ¿Estáis pegando a la puerta? ¿Qué pasa? Eh, se puede romper Ah, mira, me han traído una poción Vale, no queda nada Eh, pues entonces la otra casa igual, ¿no? Vale, ya volveremos En otro momento ¿Puedes ir a por ellos? Es que no, no están Ah, vale, ahí Yo no me voy a acercar Si puedo evitarlo Bueno, despaqueada de esos hobbits Los hobbits suelen tener comida Me mola porque entran y se lo sacan todo Dinero y la poción Te voy a poder comer Guay, guay, guay Es curioso Ah, vale, por aquí Aquí está la fiesta hobbit Parece que hay suficiente espacio para su magnífica e imponente presencia Lord Ah, que me estás llamando gordo Ahora, vámonos Ah, por ellos Estoy a nada de vida, eh Me vendría bien un punto de guardado y generación de minions Justo aquí Bien guardado ¿Y esto? Ah, vale, el portal Perfecto Mira, justo lo que he pedido Claro que sí Venga Los generales es para débiles Ala, a por ellos Uff Madre mía, cuanta gente Si puedo evitar luchar, mejor A ver si se lo hacen ellos solos, ¿eh? Yo no hago falta para nada Es mío No, no, no Heje, bien Tiene el dinero Para el overlord Ahí hay malos seguro Parece que a esos bichos inmunos No les gustan los medianos Reconocen a los tíos ¿Qué dices? ¿A las ratas esas? ¿Pero las ratas entonces son buenas o malas? ¿Me ayudan o no me ayudan? ¿Todavía no he visto que haya ningún Coleccionable? Los medianos tienen agujeros por todas partes Ciérrelos y acabe con esos bichos enormes Vale, lo cerráis rompiéndolo ¿Cómo lo vamos? Abre el abrirro Venga, a tope Esto parece un momento ascensor Toda la lucha y de pronto en silencio A por ellos He perdido a uno Lo habéis aplastado Al que había ahí dentro Pobrecito Esto será un cofre o algo Sí, vale, había dinero Me cuesta mucho identificar cosas en el juego En plan Ah, vale Pensaba que había matado a varios Todos en comunas hobbits Ni pueblo ni leches ¿Viene a por mí? ¿Un tonto este? ¿Qué? Un montón de dinero Voy a llevarlo hasta el portal Venga, pues hasta luego Doy por hecho que cuando lo lleven Cuando lleguen al portal Y lo este Me lo volverán los Los minions, ¿no? Vivo yo Que están yendo ahora No se habrán parado En mitad del campo Están yendo hacia el Ah, pero aquí no era Pero sí Quiero decir que los malos Eran los Los joven Toda mi mentalidad De Tolkien Está siendo Trastornada Ah, vale Me han metido todo el oro ahí Y ya están volviendo, ¿no? Sí, ahí están Parece que algún mediano patoso Ha roto la rueda Ah, faltan Hay que encontrar los rayos que faltan Para poder usarla Hombre No sé por qué Podría tardar más tiempo Pero que fueran dos Dos minions Los que hacen esto O los rayos Subirrestantes Son evidentemente largos Como para más de uno, ¿eh? No sé yo No sé yo No sé yo No sé yo No soy ingeniero todavía Pero no sé yo Ay, si no es por aquí Un generador, vale A ver, ¿qué falta? Me gustaría una cosa de vida Para no estar oyendo mi corazón Todo el rato ¿Están durmiendo? ¿En serio? ¿Con todo el alboroto que hemos armado? No, en fin Son Son hobbits Duermen y comen Hala, matando Sin piedad Tenemos mil Habrá que ver para qué sirve el dinero Pues no lo hemos visto todavía Muy bien Hala, vámonos Eh, por aquí Le faltaría un mapita a este juego Algo mínimo Algo muy pequeñito Pero un mapita O algo parecido Creo yo Vale, este es el rayo Es que claro Yo no puedo subir ahí Solo los minions Vale El tonto del palo ha ido, ¿verdad? El solito Es que renta tenerlos siempre ocupados Vale, ha ido automáticamente Entonces está bien Que no tengas que acompañarle Que directamente vaya Mirad, eso es algo Un casquito Mira, algunos tienen casquitos Se equipan Automáticamente Pero aleatoriamente O sea, cogen Cogen cosas Pueden cogerla O pueden no cogerla No es que optimicen Su Su equipo O sea, no es que si tienen algo peor Se lo ponen mejor ¿Dónde va este? ¿Ha cruzado? No, simplemente no sé Cogerán al azar Es que no parece haber mucho más Vale 20 tengo Uy Ah, vale Os tengo que enviar a vosotros ¿No? ¿No? ¡Para ti! Eh, habéis cogido el Es que yo no puedo bajar Es mola Esto está guay Que los controlas Los estoy controlando con el ratón Entonces, coged esto Vale, ya está Y podéis ir Los puedo mandar a que destruyan En la puerta A ver Destruid ahí Esto No, pero Pero yo destruir Esto Ahí No, pero destruir De eso Bueno, da igual Vámonos Total, el El bicho del Del rayo Ya se lo ha llevado Vámonos Tendría que haberle perseguido Porque no sé dónde es Ah, bueno De dónde viene Perfecto Ahora necesita 12 esbirros Tu puta madre, ¿no? Pues no tengo 12 esbirros Te has dado cuenta De que no tengo 12 esbirros, ¿no? Ya está Y no te dice nada más ¿Y cómo voy a conseguir 12 esbirros Si mi máximo es 10? Venía aquí Eh, hola ¿No se te ha ocurrido nada? Decirme Es que tengo un máximo de 10 ¿Cómo consigo un máximo de 12? No entiendo ¿Qué quieres que haga? Tengo que ir a la... Es que no sé Tengo que ir a la... Al núcleo A mejorar algo ¿Se puede mejorar eso? ¿Para tener más esbirros? Es que en ningún momento Me has dicho que yo pueda Conseguir más esbirros Puede ser Que tenga que volver a... No sé No lo entiendo Es que dice Necesita 12 esbirros Vale Pero yo tengo un máximo de 10 Y no lo he podido mejorar Bueno, lo mejoré Lo mejoré una vez Pero no sé cómo No me acuerdo cómo lo mejoré Hice algo Tengo que conseguir No sé Tengo que ir a la... Voy a ir Voy a volver Porque es lo único que me ocurre 12 esbirros ¿Cómo consigo 12 esbirros? Es que a mí no me deja empujar Yo es que no cuento para empujar Ya me lo dijo El overlord no puede ir por ahí empujando Por favor Saquen... Ah, vale De aquí Tiene que usar esa rueda Vale Vamos a usar estos dos tíos Sí, que esos medianos Dicen que Melvin Nos va a zampar No quiero acabar en su tripa Muerte Y si salen por ahí Vale Vale, como llevo a los... Ah, vale Por aquí Qué leches Vale Yo no puedo avanzar Tienen que ser yo Es mío ¿Qué pasa? Que ha cogido Por ahí Vale, volved Vale Bueno, no volvían El control es rarito Pero eso mola Lo de llevar a los minions Tú Vale Estos tíos me van a navegar Gracias, gracias De verdad Eh Esos medianos trajeron un montón de comida ¿La está buscando? Sí Vamos Regresemos a Harana No Ayudadme Me vais a ayudar, ¿no? Vale, sí Me están persiguiendo O no No lo sé Más soft Vale Porque no se me ocurre otra forma De conseguir más minions Era por aquí la... Sí, era aquí ¡Tomemos por nuestro! ¡Qué leches! Dice que tengo 12 ¡Qué divertido! ¿Dónde vais? Pero me cago en la leche Me cago en... Entonces esto no era ¡Joder! ¿Pero qué hago? ¿Cómo consigo más minions? Tío, no sé Voy a envolver ahí No, aquí estaban las casas estas, Hobbit Que no hay nada No lo sé No lo entiendo Me faltan... Me faltan dos minions Pero estos tíos han vuelto a Harana O sea, no son ellos ¿Dónde está la casa? La... Vamos, voy a volver Voy a volver A ver A ver que... Cuidado, señor No se vayan a despertar esos medios Es que todavía hay partes Que no he visitado Pero es que no veo No veo Forma de conseguir más minions Es que... Vale, o sea Además, dos No sé Voy a seguir investigando un poco esto En busca de la... De la forma de volver Pero... Pero no... O sea, tío Estoy muy perdido ahora, eh A ver, este es el... Vamos a volver al núcleo A la torre Vamos a volver a la torre A ver si algo Con el dinero O algo Es que no entiendo Porque no es que me haya dicho Puede conseguir más minions Si hace esto, señor No, simplemente... Toma, dos minions más Bienvenido A ver, abajo Si la cosa esa de abajo Puedo mejorar Es que no... Es que no... De verdad estoy muy perdido Me da mucha rabia Me da rabia Bueno, no... No sé Mi máximo es 10 Pero esto no me mejora nada Es que no... Voy a dar una... Voy a dar una vuelta No, no sé No se me ocurre nada A lo mejor hay algo que no he visto Un lugar aquí para mejorarte El máximo de... Es que no sé Aquí no era donde yo desperté Sí, yo es que vine por aquí Pero es que eso Tendría que haberme lo dicho En un tutorial, ¿no? Nada ¿Qué digo? Yo pensaba que eran los dos tíos Que había salvado Que me iban a ayudar Simplemente Pero no Es que no han hecho nada Se han vuelto Y es una tontería Que me haga volver a Harana, ¿no? No, es que no hay nada Los parduzcos son los esbirros más resistentes No son de los que huyen de las peleas Es más Cuando empiezan Es bastante difícil detenerlos Los parduzcos se entregan tanto en la lucha Que pueden usar muchos objetos distintos Como armas Es que es una guía Es que no entiendo Buah, estoy perdidísimo, ¿eh? Ostras Me estoy perdiendo un huevo No entiendo ¿Dónde están los dominios Que me faltan? ¿Cómo los consigo? Además Tengo la grúa Y decía Podremos habilitar nuevas Alas de la esta Pero sí Está igual Me habéis habilitado A ver si es por aquí No sé Voy a dar una vuelta por aquí Porque además Se nos está haciendo Si tiene ganas de practicar Sus habilidades de combate, señor Este es lugar para hacerlo La torre puede recrear A muchos de los enemigos Que haya vencido Para poder volver a matarlos Por pura diversión Vale Esto no me interesa Esto es solo Entrenamiento Esto no me interesa A no ser que entrenando Mejore Es que creo que es lo De la perversión Pero no lo sé Es que no 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 puedo saber No hay nada más Salvador Del núcleo vital Solo me abrí De momento Solo me han habilitado Ostras pues Me estoy Me estoy perdiendo Es que no sé Desde luego Estoy flipando Como un ¿Dónde voy a volver? Ay no Al principio No Me cago en la leche Mi perversión Está subiendo No lo sé No Me da mucha rabia No entiendo esto ¿Qué se supone Que debo hacer? Me faltan dos minions No sé Voy a volver No sé Voy a volver Gracias por liberarnos No puedo entrar aquí No puedo entrar aquí Me apuesto un barril de cerveza Que la comida Está en el pueblo De los medianos Al este No sé Señor Es un modelo para mí Te juro yo que está ahí Estar está ahí Te lo juro yo Vamos Un barril de cerveza No 15 Pero 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 no sé Tío Pues ahora tengo que volver No es tú la puta gracia Vale La cosa esta roja Era para pillar Minions rojos Tampoco me han explicado Lo de la magia Tampoco me Parece que están preparando Una fiesta por ahí Deprisa señor No vayamos a perdernos Tampoco me han explicado Lo de la Vale ¿Cómo me cuelgo en la fiesta? Tampoco me han explicado Lo de la magia Tengo una magia nueva Y no sé activarla No puedo llevar No puedo ponérmela Simplemente no puedo Parece que por ahora No vamos a disfrutar De la fiesta Mientras están ocupados Estaría bien descubrir Donde han escondido La comida de Haran A esos demonios Glotones Aquí Te lo digo yo Está Está activando cosas Que yo no había hecho Vale Dame el dinero Me vale bien Pero Dos minions ¿Cómo consigo dos minions? ¿Por qué a mí no me deja empujar? ¿Esto? Esto no es nada Aquí me transporto Aquí saco minions Voy a poner la mano Voy a pegar la mano derecha A la pared Y voy a Dar la vuelta tío Porque no sé De verdad Debe de ser una gilipollez Con una catedral Estoy convencido De que es una tontería Muy grande Pero no puedo verla Para ti Esto ya me he hecho Bueno Por aquí he venido seguro Mira Es que me sube la perversión O me baja Me sube o me baja la perversión Para ti No Aquí no es No Aquí no es No No Seguido Mierda Es que no sé Si así me sube la perversión Pues yo voy con la mano derecha Pegada a la pared Para verlo todo Para verlo todo Más que nada Es que no lo sé De verdad Pues ese martillo mola Cogerlo No, ninguno quiere cogerlo Ese martillo mola Mano derecha Mano derecha Pega a la pared Esto no es Yo los mando a que rompan cosas A ver si me sube la perversión Por algún motivo Ese cofre Ese cofre no lo podéis coger O Ahí Dame el dinero Mano derecha A la pared Algo me he encontrado Y no lo sé Es que he llegado aquí Y pone doce Y yo no puedo empujar Ah vale No habíamos venido aquí Menudo ejemplar Habrán tardado años en cultivarla Cuanta subnormalidad Va a ser esto ¿Verdad? Va a haber algo aquí ¿Dónde están? Ah vale Estaban ahí Estaban pegados a la Me cago en la leche Vale 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 Vamos a pegarle a esto Me va a dar dos minions más ¿O qué? Vale Más minions Vale tío Vale tío Perdón Vale No me puedo quejar Ha sido subnormalidad mía Por volverme y tal No ha sido culpa de nadie Salvo mía Vale Pues nada Se ha llevado el objeto Y digo yo que lo llevará Se lo llevarán a donde tienen que llevarlo Y me dará dos minions más Digo yo Será eso ¿Dónde lo habéis llevado? ¿Aquí arriba? El portal más cercano era este Puede controlar 15 Spirro 15 Spirro El doble del número de neuronas que tiene una oveja Hombre pues no Más que nada porque tener 7 neuronas y media es lo mismo Pero vale Opiemos Vale pues puedo tener 15 minions Hay que estar al loro Entonces Con los objetos Porque si son obligatorios Hay algunos que son obligados O sea el juego no te lo puede pasar sin este Sin este objeto Por aquí cabes eh No te cuentes historias de De darle toda la vuelta Porque por aquí cabes Vale vamos a que irme a las casas de los medianos Y ya está Se va a hacer un episodio más largo Pero que madre Hombre Tiene que estar esto ya terminando No 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 Si vas a la torre No puedes luego volver al punto Donde te trasladaste ¿Hay algo por aquí? Dinero ¿Te dan dinero? Me pregunto para qué servía el dinero Hemos encontrado la guarida Cuidado Que no se pongan en alerta No claro Si te apare No dentro de nada Los esbirros estarán hirviendo En una cazuela Hombre si te parece Me pongo a hacer sigilo ¿Qué te estás diciendo? ¿Cómo hago para que no estén en alerta? Si en cuanto me vea Uno se van a poner nerviosos todos No No, no estáis en alerta todavía Esto nos ha parecido Evidentemente alerta Voy a dar la vuelta por arriba Si se suponía que tenía que hacer algo En plan sigilo No lo he hecho Y no voy a hacerlo No le veo sentido Hacer sigilo en este juego La verdad Lo siento Hala, por ellos Ah, yo no puedo Yo no puedo bajar Madre mía Como mola este caos Todos ahí haciendo cositas Vale, vamos por la puerta grande Pero coged las cosas Mira eso Unos brazaletes Como uno de vosotros Los podría proteger De un golpe más No creo que valga Para mucho más la armadura Entonces estas de los minions Tienen que ser cálculos mínimos Hala, a por ellos Venga Tienen humanos No, no, no No matéis a los humanos Tienen humanos Tienen humanos De mí Ya Bueno, aún queda Sopa ¿Qué he hecho con eso? Abrí la puerta, vale ¿Hay algo aquí? Gracias por ponerme esta cosa en medio Uy, raticas Vale, está el hobbit Bueno, no me interesa ¿Sabes los platucos? Mira, eso está lleno de espadas, cogedla Hay un boss Un super, un super hobbit Uoh, es el cocinero Mira lo Ala, ala, por culo Esto como se abre Ah, es la comida, vale ¿Hay algo? No hay nada que podáis darme Para ti Sí, una porción de maná Más cocineros Madre mía Madre mía Hay problemas muy grandes Me los van a matar No tengo Bueno, pero las ratas también atacan a los Voy a perder Tiene que haber más para regenerar por aquí Ah, mía Eso te dan maná infinito ¿Sabes? Básicamente No, es el otro botón No, al revés Sería el botón que no es Hala, vamos Merece mucho la pena que vayan destruyéndolo todo Porque te traen cositas Y por poco que sea Hala, vámonos Venga la comida Venga la comida Que la mueven los estados En realidad tiene que haber algo Nada Venga, vámonos Hala, ya está Volvemos al pueblo Y se acaba el episodio Ah, pues no hay falta Harana está a salvo Muchas gracias, señor Bien Si deja la comida por aquí, señor Nosotros la llevaremos a Harana Hala te mienten Y la tiran al agua Esa comida le proporcionaría Una cantidad de ánima importante, señor Tengo que elegir Entre si dejarla o no Puede dejarles la comida Solo tiene que acercarse a la plataforma Para que los espirros dejen allí Todos los vidres Vamos a dejarla aquí, ¿no? Vamos a hacer el camino Volvemos ¡Reactivo de la vía! Que curiosidad Espero que Harana le recompense como es Sí, supongo que puede ser muy malo O ser muy bueno Pero bueno Cedes generosamente a comidas A los insaciables campesinos Ok ¿Y ahora qué? Bueno, vamos a dejar justo aquí, ¿eh? No voy a hacer más Y como pase lo que pase Volver a la torre Pues nada Vamos a dejarlo justo aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡Adiós!